... fin de semana y ahora pues pasar a la siguiente ronda. Sí, sí, afortunadamente y gracias a Dios que se están consiguiendo los objetivos, los que nos trazamos en el principio de temporada. Sabíamos que no iba a ser nada fácil, más por todo lo que se hablaba, por todo lo que se especulaba, pero gracias a Dios que aquí estamos. Oye, eliminar a ustedes al favorito que era el líder, ¿este filtro que sigue se puede considerar más sencillo? No, 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 para nada. Yo creo que ningún filtro es sencillo y para llegar al objetivo que es el campeonato, por supuesto que no hay favoritos ya, ¿no? La verdad que todos los que estamos aquí nos hemos esforzado muchísimo y somos grandes aspirantes al título. Lo importante es que no hay presión ahora, el equipo está jugando sin presión, el liderato da presión, llegar como llega. No, estamos disfrutando, que eso es mucho más importante, estamos disfrutando nuestro proceso, lo que hasta ahorita hemos conseguido y el estar en semifinal, pues yo creo que es algo muy, es un logro muy bueno. Javier, ¿qué representa el que hayan quedado los primeros cuatro fuera de la Liguilla? No, bastante alegría. Yo creo que, como ahorita lo acabo de decir, nos estamos divirtiendo, estamos disfrutando de lo que estamos haciendo y eso es muy importante. A Chivas es un equipo que ya se le ganó, ¿no? Y ahorita viene muy fuerte también Guadalajara, yo creo que es, digo, ahorita ya no hay ningún favorito, todos son aspirantes al título y sabemos de la capacidad de sus jugadores también, yo creo que Fabián está haciendo las cosas muy bien y hay que tener mucho cuidado. Algo mensaje a la afición en Guadalajara, bueno, fue en el Jalisco, pero hubo problemas aquí, ya hubo problemas en casa, ¿qué le dirías? No, no, digo, yo creo que es el desespero también, yo creo que el que mostró ayer atrás fue el desespero, pues un clásico, el perderlo así, yo creo que es un poco difícil, pero bueno, hay que, que tienen que estar tranquilos, que ya ahora nosotros nos toca hacer el resto. Hasta ahorita se ha hablado en lo colectivo, en lo individual, ¿cómo se cuenta? Me siento bien, me siento bien, contento, ahora ya tener un poco de participación, ahora contigo, con Puebla, que me tocó hacer gol, gracias a Dios, y esperemos ahora contribuir con más ahora. Javier, ¿se vuelve más peligroso el equipo cuando ya no tiene nada de presión, cuando se ve más relajados? Estamos, como lo comenté hace un momento, estamos disfrutando, estamos tratando de hacer las cosas bien, y yo creo que los buenos resultados se están dando. Javier, últimamente en el fútbol mexicano hay otros problemas.